Docentes en Diálogo. Entrevistas y reflexiones. Estimadas maestras, estimados maestros, bienvenidos a un nuevo espacio que abrimos en esta Subdirección de Formación Continua y Centros de Maestros, Diálogos Docentes. Este es un espacio en el que invitamos a las maestras, a los maestros a compartir sus experiencias. Como dice Pablo Freire, lo primero por donde iniciamos en el diálogo es aprender a escuchar. Les invitamos a que compartan con nosotros sus experiencias que desarrollan de manera cotidiana en sus espacios de trabajo. Compartan con otras maestras, con otros maestros, para hacer un diálogo más ameno, más profundo, más crítico y abrir el horizonte para la transformación de la educación básica. Bienvenidas, bienvenidos, disfrutemos este nuevo espacio. Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a Docentes en Diálogo, un espacio de reflexión para docentes sobre cosas de docentes. En la Subdirección de Formación Continua estamos para servirle a todas las maestras y los maestros que buscan evolucionar su pensamiento en terrenos ontológicos, epistémicos y metodológicos, sobre todo en los terrenos epistémicos y metodológicos. Hoy estamos de manteles largos otra vez, estamos súper emocionados y muy contentos porque estamos en una escuela Lerma entrevistando el día de hoy a los agentes educativos, los actores educativos o los sujetos educativos de mayor importancia para todas las personas que nos dedicamos a la enseñanza, los estudiantes, el día de hoy, de El Nivel Educativo de Secundaria. Muy buenos días, ¿cómo están niños y niñas? Bienvenidas, bienvenidas. Muy buenas, ok. ¿Cómo se sienten? ¿Están nerviosones? Vamos a quitarlo. Ok, ahorita se nos quita, no se preocupen. Oigan, ¿nos pueden, por favor, ayudar con su nombre y el grado en el que estudian? Ok. Ok. Buenos días, mi nombre es Yorechi Monterrat Pelozabello, del primer grado Grupo A. Buenos días, mi nombre es Daphne Gisela Rezano Benimea, y curso el primer grado Grupo B del turno matutino. Buenos días, mi nombre es Omar Amonay Paredes Donatío, curso el primero B del turno matutino. Ok. Buenos días, mi nombre es Iván Echela Alcantar Estinosa, y curso el segundo grado del turno matutino. Ok. Hola, muy buenos días, mi nombre es Brian Gisela y Micho Esquivel, y actualmente estoy cursando el segundo grado Grupo B del turno matutino. Buenos días, yo soy Arantza Morales Grandes, y estoy cursando el segundo B, turno matutino. Buenos días, yo soy Astrid Ortega González, y yo curso el tercer grado Grupo A, turno matutino. Buenos días, yo soy Iván Echela Palmarado, y actualmente estoy cursando el tercer grado Grupo B del turno matutino. Buenos días, yo soy Hilda Manjarra y Zorrieta, y actualmente estoy cursando el tercero B del turno matutino. Ok. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a Docentes en Diálogo. Gracias. Gracias a ustedes. Oigan, ¿ustedes saben qué es la nueva escuela mexicana? ¿Sí? Es un proyecto educativo que en sí tiene el enfoque humanista. Trata de poner en equidad, respeto e igualdad a la diversidad cultural, y en sí a desarrollar el integral del alumno. Wow, muy bien, gracias. ¿Alguien más sabe que la nueva escuela mexicana? A ver, por favor, como ustedes gusten. Como decía mi compañera, tiene un enfoque humanista, lo cual significa que ahora los maestros no se enfocan en lo que están enseñando, sino que también en los sentimientos y emociones que tienen sus alumnos durante las clases, y también se tratan de, bueno, tratan de tener una idea del contexto familiar, y o bueno, el contexto en el que viven sus alumnos para mejorar sus clases. Ok. Otra cosa es que se trabaja con proyectos los cuales ayudan al rendimiento del alumno y aprovechamiento en el horario de clase. Y otra cosa que cabe recalcar es que ahora se trabaja por campos formativos. Estos campos formativos permiten a las diferentes disciplinas trabajar en conjunto. La nueva escuela mexicana tiene como objetivo hacernos partícipes para la transformación de la sociedad. Ok. ¿Cómo partícipes? Da nuestra participación para poder hacer una nueva sociedad o un mejoramiento de ella. Ok. Sí. Muchas gracias. De que ahora se busca la problematización de diversas situaciones, ya sean positivas o negativas, para emplear muchos conocimientos, y no solamente la retención de estos, y poderlos aplicar en nuestra vida cotidiana y en nuestros diferentes contextos. Sí. Muy bien. Ok. Ok. Oigan, y cuando estamos en educación preescolar, cuando pasamos a la primaria y ahora que estamos en secundaria, cada nivel educativo tiene propósitos específicos, ¿no crees? O sea, ¿crees que el preescolar los prepara para ciertas cosas diferentes a los que nos prepara la primaria y la secundaria a la vez? Sí, sí, sí. Ok. En preescolar, ¿para qué nos prepara? Sí. Es la base del comportamiento, la personalidad y la inteligencia del alumno. Ok. Muy bien. ¿Y la primaria? Sí. Se basa en educación básica como lectura, escritora y matemática básica. Es como lo más importante de la primaria. Ok. Sí. Sí. Ok. Y en secundaria, ¿para qué, bueno, qué es lo que más les va a servir a ustedes a la escuela a estudiar una secundaria? Sí. En la secundaria se nos haga reflexión del conocimiento del pensamiento crítico. Esto nos ayudará para cursar a un nivel medio superior. Ok. Sí. La secundaria te profundiza más las disciplinas para que tengas los conocimientos necesarios o las herramientas para que puedas pasar a lo que es el nivel, bueno, la educación medio superior. Bien. Sí. Además de que nos pueden dar una idea de todo el enfoque de todas las disciplinas, como lo son química, español, matemáticas, y nos dan más profundidad a ciertos temas. Ok. ¿A qué te refieres con enfoques? Enfoques, por así decirlo, que por la hora de matemáticas también nos enfocamos en trigonometría y no solo en sumar, restar y crítica para que podamos aplicar esos conocimientos en la vida cotidiana y en nuestra próxima etapa, que en este caso es la parioparatorio. Bien. ¿Y cuáles son los aportes que tienen en sus vidas? Ustedes saben que desde la nueva escuela mexicana las disciplinas se agrupan en ¿cuántos equipos? ¿Campos formativos? En cuatro campos. Ustedes están con todo, ¿verdad? Sí. Bien. No quieren ir a dar clases a otra parte, ya están ustedes listos. Sí. ¿Ustedes saben cuáles son los propósitos principales de cada campo formativo? En mi caso, para mí, las disciplinas, hablando de ellas, te preparan más para... Uy, perdón. Está bien, no te preocupes. Por ejemplo, matemáticas, biología, física, química y tecnologías. ¿Esta es para qué te preparan? Te dan los conocimientos necesarios para que en un futuro los puedas aplicar en tu vida cotidiana o tal vez darle las enseñanzas a las nuevas generaciones. Ok, muy bien, gracias. Además de que en esta se suele mejorar el pensamiento crítico en las personas, en este caso nuestros alumnos, para que podamos aplicarlos en nuestra vida. ¿Nuestros alumnos? O sea, cuando tú ya seas maestra. Bueno, pues sí. Ok, sí, ¿qué parte? Pues están los diferentes campos formativos, están para diferentes enfoques, como lo dijo un compañero, que son para diferentes cosas, las disciplinas que usted dijo son para desarrollar el pensamiento crítico, poder razonar y resolver problemas de acuerdo a lo que dicen y hay otro y los demás campos formativos de acuerdo a su nombre es a lo que te ayudan para implementarlos en la vida cotidiana. Ok, sí, gracias. Oigan, ¿y ustedes cuántos maestros y maestras tienen en total? ¿12? ¿11 o 10 maestras? Más o menos como 10-11 docentes. Sí. Ok, ¿y todos y todas las docentes dan sus clases como de manera similar? No, no, no. Tienen distintas formas de trabajo. ¿Cómo? Tienen distintas formas de trabajo cada profesor. Ok, ¿cuáles son algunas cosas que todos los maestros hacen? O sea, que las formas de trabajo, como dices tú, que se parecen, que son similadas. Sí, por favor. Ah, bueno, por ejemplo, que todos los maestros trabajan con un proyecto que se basa en una problemática, ya sea en ámbito escolar, la comunidad o familiar. Entonces, eso es lo que tienen en común todos los maestros que trabajan en un proyecto por campo formativo. Ok. Concretando lo que dijo mi compañera, también se nos suele dar un tema que es el enfoque al cual nos vamos a estar trabajando. Y posteriormente se nos dicta un PDA, que en este caso anteriormente era un aprendizaje esperado, pero ahora como es PDA, es el proceso de desarrollo de aprendizaje, el cual es el que busca que eso es lo que queramos que aprendamos. Entonces, todos los maestros nos suelen dar eso para mantener el enfoque y no salirse de el tema. Bien. Ok. Y, ¿qué les gusta más de las clases que tienen? Los maestros siempre buscan una nueva forma de trabajo y buscan no siempre tenemos en el mismo espacio. ¿Cómo que en el mismo espacio? Por ejemplo, no siempre trabajamos en el salón. A veces nos sacan a multicancha o a las banquitas que están afuera de los salones. Muy bien. Ok. ¿Y cuáles son algunas cosas que no les agradan tanto de sus clases? Sí. En sí lo que no nos agrada es que el espacio sea demasiado reducido comparado al número de alumnos que hay en el mobiliario ya bastante desgastado por los turnos. Porque en cada escuela, o sea, en un edificio, se trabaja en la mañana, los niños entran a las siete y salen a la... Una diez. Una diez. Y luego entran otros niños en el turno vespertino, ¿verdad? Sí. Entonces, el mismo edificio lo usan... Bueno, son dos escuelas. Uno en la mañana y uno en la tarde. Y usan el mismo mobiliario. Exacto. Ok. Muy bien. Sí, tú ibas a visitar eso mismo. Además de que también el tiempo que nos dan para cada disciplina es de aproximadamente 50 minutos y eso nos puede retardar porque no alcanza a dar suficiente tiempo para tardar los temas. Sí, a veces te ha reducido el esfuerzo. A veces tenemos dos horas juntas para una disciplina y se aprovechan más, ¿no? Sí. A veces eso. ¿Ok? Aprendes más. ¿Sí? Hay otras cosas con las que no se sienten como tan identificados o tan a gusto cuando les están dando una clase. ¿Qué les gustaría que fuera diferente? ¿Todo está perfecto? Todo. Entonces, con Dios. Ok. Muy bien. ¿Creen que jugando se aprende? Sí. Sí. ¡Guau! ¡Qué bonito! Todo el mundo quiere participar. Muy bien. Sí. Depende, porque el juego es algo que a la mayoría de adolescentes o niños les gusta, pero no a todos. Y se puede aprender jugando dependiendo del profesor y dependiendo del alumno, dependiendo del método de aprendizaje y del método de enseñanza, porque no todos pueden aprender jugando. Ok. Además de que en los juegos principalmente se busca la victoria y no en sí enfocarse en el conocimiento, entonces esto también no puede ser aprovechado muy bien, pero depende también del maestro, porque si sabe buscar una dinámica, eso nos puede ayudar y facilitar el aprendizaje. ¿A qué te refieres con que en un juego se busca la victoria? Por así decirlo, por ejemplo, jugamos el juego de ponchados, ¿no? En que, entonces diversos alumnos no tienen la capacidad física de poder correr y así, entonces eso también dificulta al alumno a que aprendan. Ok. Y cuando jugamos decías que queremos ganar, ¿no? No tanto aprender. Ok. Pero bueno, jugando sí se puede como que llegar a desarrollar algunas habilidades. Sí. Yo creo que no se puede llegar a aprender porque despejan a los alumnos el tema teórico y los abarcan a una nueva forma de enseñanza. Debería que está. Sí. Ay, bonito, sí. Sí, porque aparte de desarrollar actividades motrices, puedes tener un mejor pensamiento crítico y creativo, además de crear estrategias para problemas que se presenten en el momento y poder tener una mejor competencia en el entorno. Ok. Cabe recalcar que en sí es una forma divertida, natural y lúdica de aprender. En sí, eso se desarrolla la creatividad y el pensamiento crítico. Ok. Muy bien. Sí. Sí, 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 sí. Aunque depende también qué tipo de desarrollo tengas, está comprobado que el aprendizaje es la mejor manera para que el alumno desarrolle las distintas habilidades que existen, como lo es la resolución de conflictos. Cierto. Ok. Yo también creo que sí se puede aprender jugando, ya que así también relacionamos el juego, más bien el aprendizaje más como un juego, como algo que hacemos por gusto que por una obligación. Entonces, es más fácil comprender un tema. Sí. Bueno, yo creo que también uno de los beneficios que sería aprender jugando es que podemos socializar como grupo entre todos y convivir, bueno, sí, convivir y estar en equipos y ayudarnos e incluirnos entre todos. Sí. Oigan, y ahorita que hablas de socializar, ¿qué es la socialización? Sí, sí. Es aprender a convivir con los demás y a respetarlos y a respetar sus ideas y todo eso y tomarlas de una manera correcta para tener una buena conversación. Ok. Es poder platicar con todos, llevarnos bien con todos de manera positiva y recreativa para así buscar fines comunes y así tener más amigos, porque eso es el principal enfoque de la socialización, tener amigos y no estar solo en la vida. Ok. Interesante. Y hablando de la reflexión, ¿qué tienen ustedes por esa palabra? ¿Qué significa reflexionar? Bueno, pues para mí es reflexionar un tema, bueno, analizar un tema que te enseñaron y cómo podrás utilizarlo en tu vida diaria. Y los pros y los contras de cada situación en la que se te va a poner. Pros y contras de cada situación que la vida te plantee, ¿no? Ok. Y los problemas en los que va a venir ese tema para poder aprender a resolverlos. Ajá. Sí. Básicamente poder utilizarlo en tu vida diaria. Ok. Muy bien. ¿Qué más es reflexionar? Sí. Es entender las cosas y no solo memorizarlas. Y ya si las entiendes, pues ya las puedes aplicar en diferentes cosas. Ok. Muy bien. Sí. Como recarga mi compañera, en sí a nosotros no nos basta con conocer el tema de saberlo. Sino que lo que nosotros sabemos hacer es conocerlo por generar, reflexionar, como así lo dice, en sí. Ok. Y esto nos ayudará a enfrentarnos a todos nuestros conflictos en nuestro entorno que nos rodea o fuera de este. Ok. Muy bien. Sí. Reflexionar es como preguntarse sobre el tema, ¿por qué? ¿Para qué? ¿En qué me sirve? ¿Para qué lo voy a utilizar? Y saber en qué lo voy a utilizar. Es saber cómo voy a solucionar problemas y cómo voy a afrontar todo esto que se me venga después de la educación, porque después sigue la vida. Entonces, reflexionarlo es entenderlo y aplicarlo. A ver, después de la educación, de la escuela, ¿sigue la vida? ¿Ahorita no estamos viviendo o también? No, sí, pero sigue la vida, a lo que me refiero es la vida laboral o todo lo que se viene después de la educación, de que trabajar y formarnos más, ya es algo que no estamos viviendo en estos momentos, pero que tenemos que empezar a aprender cómo solucionar problemas de la vida adulta. Claro, de la vida adulta para cuando seas adulta y ahorita como adolescente, ¿ustedes tienen problemas en sus vidas? Sí, sí, sí. Ok, y sería importante aplicar estos principios que dices tú de la reflexión en tus vivencias de adolescente de tu día a día. Ok, oigan, ¿y en las clases que tienen ustedes, les hacen, les proporcionan a ustedes ejercicios o dinámicas para que ustedes reflexionen? Sí, principalmente es por medio de preguntas para que podamos reflexionar, como bien dicen, dicho tema y que no solamente, por decirlo, hay alguien tema y ya quedó y no este que ya, para poderlo aplicar en nuestra vida cotidiana, nuestra vida ruta, en nuestros diferentes contextos o situaciones que tenemos positivas o negativas. Sí, sí. ¿La reflexión se hace individual o se puede hacer en equipo? Sí, se pueden hacer de las dos veces. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia yo creo que sería que en equipo lo comentan los pensamientos en conjunto y dan... No, está bien. Sí, no, está bien. O sea, en equipo comentas. Ajá. O sea, hablas. Sí. Y personal, que solamente es tu pensamiento y tu forma de... También te puedes apoyar de tus compañeros para que ellos sepan, bueno, tú sepas las percepciones que ellos tienen acerca de lo que tú opinas. En sí es comentar con un grupo para un objetivo en específico. Por ejemplo, digamos, una maestra te deja un proyecto, ¿no? Y lo tienes que hacer en un grupo. Pero tienes que respetar las participaciones de los otros, por ejemplo, que tú quieres hacer el tema de los tiburones, ¿no? Pero otros compañeros quieren hacerlo, digamos, de los delfines. Se toma votación y para poder ya tener un tema en específico y definir. Además de que también si reflexionamos en grupo, cada uno nos puede quizá dar tips para aprendernos mejor algo, reflexionar mejor en cosas así, para apoyarnos unos con otros y así. Y sería más fácil reflexionar y aprenderse las cosas para poderlas llevar a cabo en la vida cotidiana. Increíble. Yo, bueno, yo creo que la reflexión en equipo es una manera de, como decía mi compañero, de ayudarnos entre todos y entre todos mejorar. Lo que ya teníamos reflexionado individualmente. Ah, ok. ¿Será por pasos entonces? ¿Primero tiene que ser individual y luego en equipo? ¿O puede ser primero en equipo y luego en individual? ¿O serán las dos al mismo tiempo? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo opino que principalmente sería que tú te vas dando una idea de ti mismo para reflexionar y así para después poder platicar en equipo. Entonces yo presiento que primero sea individual para darnos un pequeño panorama y ya después poder platicar con otros, dar tips, ejemplos y para poder mejorar. Ok. Siento que puede ser de las dos formas porque hay veces que no reflexionamos un tema, no lo entendemos bien y cuando se reflexiona en equipo es cuando llegamos a reflexionarlo nosotros mismos. Entonces puede ser al mismo tiempo que vayamos entendiendo el tema o que primero se haya reflexionado en equipo y ya después lo entendemos o primero una reflexión propia y después compartirla con el equipo. Ok. O sea, de las dos, ¿no? Ok. Oigan, ¿y en sus clases ustedes trabajan en equipo en las disciplinas con todos sus maestros o no siempre? No siempre. ¿No siempre? Ok. ¿Creen que es importante? Sí. Sí, sí. ¿Creen que deberíamos trabajar en equipo en todas las disciplinas? No. ¿No? No, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos temas no son tan complicados para aprendernos o memorizar o aplicarlos en la vida cotidiana. Entonces quizá lo puedes hacer solo, pero también sería importante trabajar en equipo para poder reflexionar como anteriormente habíamos dicho, ¿no? Ok. Entonces, ¿no sería positivo que trabajemos en equipo todos los días y todo el día? No. ¿En todas las disciplinas? No. ¿O hay disciplinas en las que se puede trabajar más en equipo que en otras? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque hay personas o compañeros que se les facilita más una disciplina que otra. Por ejemplo, digamos, nos dejan un proyecto en español, pero necesitamos que alguien entrega los marcadores, ¿no? Pero aquella persona de bajos recursos no tiene para comprar los marcadores. Entonces, nos tenemos que, se podría decir, adaptar a la manera de poder colaborar con todos al mismo tiempo o al mismo orden. Ok. También relacionado con el trabajo en equipo, hay alumnos que sienten que es mejor hacerlo ellos solos que trabajarlo en conjunto. A veces no se nos da mucho trabajar en equipo, ¿verdad? Hay personas que queremos trabajar más siempre solitos. Pero sería importante que estas personas que estamos acostumbrados a trabajar solitos, nos abramos para hacerlo en equipo. Sí, sí. Ok. ¿Sí? Sí. Sí, porque, de hecho, cuando, cuando entré, bueno, en sí debemos estar en la comunidad y para participar en la comunidad hay que aprender a trabajar en equipo. Hay que aprender a trabajar con la demás gente. Sí. Wow. Es que ustedes están con todo hoy, chicos. Chicos y chicas y chiques. Muy bien. Oigan, hablemos entonces ahora de disciplina. No la disciplina de español o la disciplina de matemáticas, sino disciplina como esta palabrita a la que estamos como muy acostumbrados de portarse bien. Este es un grupo muy disciplinado y este grupo no tanto, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por esa disciplina? A ver, sí, ¿cómo buscan ustedes? ¿Quién va primero? Es un comportamiento que asegura un ambiente o un espacio afectivo entre docentes y alumnos y de alumnos a docentes. Ok. Espacio afectivo. ¿Quién más? Es una manera de mantener la postura correcta mediante el horario de clases. ¿La postura así de...? No, mantener la postura en el sentido de que portarse bien, respetar a los compañeros. Ok. Muy bien. Sí. Creo que va muy enlazado al respeto por principalmente el docente que está allí y seguir las reglas que le solicitan sin faltar al respeto. Ok. Bien. ¿Sí, Chaparra? Pues en sí siento que viene de la responsabilidad y la constancia. La disciplina es tener esa constancia de siempre llevar tus tareas, de siempre poner atención en clase, de acatar los acuerdos de convivencia básicos como es respetar a tus compañeros, respetar el espacio personal de las otras personas. Entonces, la disciplina es tener esa constancia, la responsabilidad y el respeto de aplicar las cosas. Ok. En ese grupo y en ese grupo los alumnos. Ok. Como lo son la colaboración, el respeto y todos los que ya hemos mencionado. Sí. Sí. ¿Cómo trabajan sus docentes la disciplina, esta disciplina que ustedes nos están platicando? ¿Cómo se hace? Sí, Chaparra. Bueno. Los docentes suelen llevarlo a cabo a través de reglamentos que establecen a partir de su forma de trabajo para poder tener una mejor forma de enseñar hacia sus alumnos y poder comprenderlos mejor. Esos reglamentos, ¿así se llaman reglamentos? No. Acuerdos de convivencia. ¿Y los hace la maestra o el maestro? Los hacemos dos juntos. Ok. Ok, muy bien. Sí. Se hace mediante acuerdos de convivencia para saber la forma de aprendizaje de cada alumno y se lleva un orden. Muy bien. Muy bien. Un ejemplo podría ser cuando va a exponer un compañero, poner la atención y mantener, como decía, mantener la postura para entender el tema. Ok. Muy bien. Sí. Sí. Podría ser también, a la verdad de constancia, el entregar tareas, el llevar trabajos, el que los maestros dejen tareas, trabajos, investigaciones o cualquier tipo de cosas que se tengan que hacer extraescolar. Ajá. Ajá. Al aplicarlos y llevarlos al día siguiente, es en el momento en el que se aplica esa disciplina. Ok. Sí, claro. Oigan, y hablando de la tarea extraescolar, sí, las actividades extraescolares o tareas, ¿hay algunos recursos tecnológicos que ustedes ocupen en la escuela, en el horario, o sea, de siete a una diez, y cuáles serían y cómo lo hacen? A ver, ustedes sigan, ¿quién va primero? Ah, ¿yo? Si quieren, a ver, levanten la mano, por favor, los que quieren participar. Ahora, ustedes miren quién está levantando la mano, y ahora nos ponemos de acuerdo, ustedes mismos, ¿quién va primero, vale? ¿Quién? ¿Y luego? Si quieren, yo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Y luego quién va después de allá? Yo. ¿Y luego? Yo. Yo. ¿Y luego? Yo. Muy bien. Bueno, yo creo que uno de los recursos tecnológicos que ocupamos aquí en la escuela, durante el horario de clases, son las mini-labs que tenemos en el aula de telemática, donde nos enseñan a manejar, por ejemplo, Word, para los trabajos y proyectos que nos tienen tecnología. ¿Quién? ¿Tienen una para cada niño o niña? Sí, sí, sí. Mayormente nos entregan las mini-laptops, ahorita se está trabajando más por número de lista, a cada niño lo forman, para que por número de lista vayan pasando y les den sus laptops. Ok. Ok. ¿Pero no se la llevan a casa? No. No. ¿Es para turno matutino y vespertino? Sí, sí, sí. Ok. Muy bien. ¿Quién iba después? Sí. Otra cosa que tenemos en nuestra sala de computo, todavía no me las han entregado oficiales, pero fue un aporte de parte de la Sociedad de Padres de Familia. ¿El aula de computo? Sí. Ok. Entonces ahorita no tienen computadoras grandes, escritorios. Tienen su lado chiquito. Sí. No, pues con eso lo hacen, ¿no? Sí, está súper bien. Gracias. ¿Quién iba? Sí. Ana. Sí, hablando de eso, bueno, ya mencionaron sobre la sala de computación y la de telemática. Usualmente ocupamos esas salas para recalcar un tema, ver videos, investigaciones, repasar lo que anteriormente se han visto en las clases, pero ahora con el uso de las tecnologías. Ok. Muy bien. Gracias. Sí. ¿Tú también quieres? También un recurso que usan los profesores en las clases podría ser que los celulares, que la mayoría traemos a la escuela, los utilizamos para poder crear presentaciones en nuestros teléfonos, investigar algunas cosas o realizar trabajo. Bueno, una desventaja de lo que menciona mi compañera es de que a muchos alumnos sus padres no les dejan traer los aparatos electrónicos y a veces no somos interpretaciones en el horario de clases, así que eso es una desventaja para ellos porque ellos se atrasan en su forma de trabajo o de aprendizaje. Sí, 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 sí. También podría ser una falta de internet porque no todos tenemos, las minilabs no tienen acceso a internet. Ah, no tienen. Y nosotros tampoco tenemos un acceso a internet, entonces solo los que nos podemos permitir pagar datos móviles es lo que nos ayuda en las clases, pero en las minilabs no tenemos internet y no tenemos acceso a internet. Oye, estaban diciendo hace ratito que aquí los grupos de primero, segundo y tercero de secundaria son de más o menos ¿cuántos niños y niñas? Sí, 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 sí. Cincuenta y tantos niños por salón. Sí. ¿Y su salón está como mucho más grande que este? No, 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 que niño. ¿Más chiquito que esto? Sí, sí. ¿Y caben cincuenta niños? Sí, muy oscuro. Sí, muy oscuro. Sí, como salinas. ¿Cómo qué? Como salinas. Ok. De estos cincuenta niños por grupo, ¿más o menos cuántos niños traen celulares con datos? Muy, muy, muy. Como diez. Como diez, cien por cien. Como diez o menos. Traer datos significa, perdón para las personas que no sepan, que tú pagas extra, ¿verdad? Sí, sí. Ok. ¿Se podría hacer que si son diez niños con celular para cincuenta que se hagan equipos y a lo mejor podrían trabajar un niño con celular y los demás que no tengan? ¿Se podría o no? Sí. De hecho, las disciplinas manejan esto, de que cuando alguna maestra necesita integrarse sobre el tema, cuentan con el apoyo de los alumnos que cuentan con datos nobles. Ok. Muy bien. Sí. Pero también eso de trabajar en equipo luego suele ser muy incómodo, ya que, por ejemplo, uno sí está trabajando en el teléfono, pero incluso ese mismo que está trabajando en el teléfono no es tan grande como para poder elaborar un trabajo muy bien hecho y que todavía lo tengan que copiar todos los demás y ir al mismo paso. Entonces, como también las sesiones tienen un tiempo muy corto de aproximadamente cincuenta minutos y si le quitamos el pase de lista y todo eso que se hace, el saludo de buenos días, porque también es recalcable que la educación es importante, pues también no es muy conveniente hacer equipos. Claro. ¿Eso tendría que ver con la conducción de la maestra o del maestro? No. No, no, no. No, no del todo. Porque, por ejemplo, el tiempo no solamente se, 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 se pierde por, porque salgo armando al profesor, también es por el hecho de que cuando se trabaja en equipo es el tiempo que tarda en organizarse y eso ya no está en manos del maestro, pero del docente. Sí, totalmente. Totalmente. Oigan, y con respecto a cuando un maestro estamos dando una clase, bueno, así le decimos, ¿no? O solíamos decirle, cuando estamos conduciendo una sesión de cincuenta minutos en secundaria, los maestros tenemos como diferentes estilos, ¿no? Cada uno o una es de diferente forma. Pero, en general, ¿cuáles son las características que ustedes creen que una persona que se para enfrente de un grupo de niños y niñas sí deba tener algunos aspectos que un maestro o maestra a fuerza deba tener en su personalidad y cuando conduce? ¿Cómo los organizamos? No sé, es así. Pues, por ejemplo, los principales aspectos que debería de tener un docente serían la puntualidad, el respeto de los alumnos, el compromiso y ser responsable y creativo. Wow. Ok. Súper. ¿Quién sigue? ¿Sí? ¿Ya? Sí. Debes ser un maestro innovador en sus clases y tener, o sea, no siempre ser tan repetitivo con lo que hacen. Ajá. Y tener, así como decir compañera, ser creativo en la manera en la que va a dar sus clases. Claro. Totalmente. Sí. Otro aspecto que le faltaría es ser solidario, o sea, solidarizarse con los demás alumnos. ¿Cómo solidario? Eh, solidario en el sentido de que a los alumnos, como un ejemplo que podríamos poner es el de los celulares con datos. No todos cuentan con el celular con datos o con un dispositivo en general. Ok. Muy bien. Gracias. Entonces, sí. Creo que también la paciencia, la tolerancia y la empatía son factores que el maestro debería de tener. ¿Cómo empatía? Empatía en, sí. Por ejemplo, si un niño un día que normalmente tiende a ser alegre, que presta atención, que cumple con trabajos y de repente eso cambia, el maestro tal vez desinvolucrándose un poquito en qué está pasando, por qué cambiaste tu forma de ser, parte con lo que él podría estar viviendo en casa, o sea, alguna situación adversa. Ok. Muy bien. Eh, algo que cabe destacar es que el docente tiene que tener, tiene que estar preparado antes de dar su clase. Tiene que demostrar el control de su clase, Jack, y no ser de pendiente a diversos recursos materiales, por ejemplo, a libros, más que nada ahora que, por así decirlo, que los libros de la CEP sea, todos nos hemos percatado que tienen diversos errores, entonces el maestro no puede ser de pendiente a esos recursos y debe de saber bien cómo dar su clase, cómo poder mejorar y adaptarse a cada uno de los estilos de cada alumno. Como dice la compañera, innovando, ¿no? Ajá, innovando. Pues practica todo lo que sabe porque a veces se supone que para eso viene. Ok. Sí, pero no te enojes. ¿Sí? 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 Pues creo que ya mencionaron la mayoría de cualidades que debería tener un maestro para poder impartir su clase, pero siento que también una de ellas tiene que ser que sea líder, porque nosotros como estudiantes seguimos a un líder y si un maestro no es líder, normalmente no le ponemos atención o no atacamos las instrucciones como deberían. Oye, pero, ¿qué significa ser un líder? Eh, que la gente, que los demás sigan tus ideas, sigan tus propuestas y entiendan lo que haces y estén de tu lado para poder apoyarte. Ok. Ok. No porque tienen que hacerlo, porque me obligan, sino que quieras hacerlo. Más que nada ese es el punto de las clases, que no vengamos obligados sino por gusto. Wow. Ok. Sí. Relacionado al comentario de mi compañera, también otro aspecto que debemos tomar en cuenta es de que no podemos depender siempre de ese líder. Hay que ser independientes. Sí. Tenemos que también aprender a hacer las cosas por nosotros mismos. Sí. ¿Qué opinan de cuando hay un equipo de trabajo? O sea, te ponen a trabajar en un equipo de cuatro o cinco niños y niñas y dicen, bueno, tú vas a ser el día de hoy el líder, ¿no? El responsable, por así decirlo. Pero, ¿qué opinan de que todos podamos ser los líderes en el equipo de cinco? Que todos seamos los líderes. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Cómo ven esto? ¿Posible o no? Ah, sí. Yo que sí sea posible porque en conjunto se tomaría la decisión del alumno que sea más, o sea, que tenga mejor relación con sus compañeros o que conozcan más acerca del tema. Ok. Sí. Podría ser de que todos serían líderes participando todos, en todas las decisiones, en todas las cosas, porque así todos conocen el trabajo de todos. Y si falta ese tan dichoso líder, no hay ningún problema. Claro. Totalmente. Wow. Muy bien. Es que no puedo creer que estoy con niños de secundaria y niñas, ¿verdad? Están con todo, chavos y chavos. Entonces, ¿qué opinan de...? Hablábamos de las características que un docente o una docente debemos tener, ¿no? Pero, ¿hay algunas que ustedes creen que un docente o una docente no deba tener? ¿Cómo nos organizamos? Pues, ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, un docente o una docente no debería de ser favoritista, no debería de ser, eh... que no tome opiniones de las demás personas, que sea autoritarista, que no... que no sepa escuchar a los demás y que no sepa empatizar con los demás. Creo que es algo que un maestro no debía de ser. Maestro o maestra, ¿no? Sí, ¿quién? ¿Qué sería? Bueno, este... Un ejemplo de favoritismo que muchos hemos visto es que, por ejemplo, y aunque el maestro o maestra diga que no se tiene este favoritismo, siempre se tiene. Eso es un grave problema que tenemos ya que, por ejemplo, dicen, ay, no, es que esta niña o este niño es mejor en todo por esto, por tal, porque entrega sus trabajos así. Entonces, eso es algo muy grave y puede hacer que todos los demás alumnos se sientan mal los hijos mismos. Entonces, eso también es un tipo de violencia psicológica que se está causando en nuestro país, porque es una situación que ya lo vemos en todos los lados. Sí, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién? Que no debemos tener a los docentes o las docentes. Sí. Bueno. En realidad, como ya lo dijeron mis compañeros, aparte del favoritismo, deberían de ser más simpáticos con todos sus alumnos y no rechazar a alumnos por su forma de ser. Porque yo he visto que hay alumnos que no cumplen, que no les ponen atención o que les faltan el respeto a los maestros, entonces el maestro dice, tú me tratas así, yo te trato igual. Y les da el menosprecio por su forma de ser. Ok. ¿Y qué sugieres en esos casos? Que los maestros sepan empatecer con sus alumnos y comprenderlos. Ok. Gracias. ¿Sí? ¿No? ¿No? Ok. ¿Qué papel juegan los orientadores en su educación en la secundaria? ¿Qué es un orientador? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo los organizan? ¿Sí? 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 Acuérdense, todos somos libres. Ajá. Como dices, la palabra orientador, orientar al alumno y también son el medio de comunicación entre maestros y alumnos, entre papás de los alumnos y maestros y entre maestros y directivos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te ayudan, por ejemplo, si estás en un problema en la escuela o algo así que, por ejemplo, tienes un problema con uno de tus compañeros, ¿no? Que tu compañero te hizo algo o algo así. Ya vas con tu orientadora y, como dice mi compañero, te orientan para saber qué hacer y para resolver el conflicto. ¿Sí? Yo también, en algunos casos, los orientadores tienden a ser los que nos escuchan cuando en casa hay una situación difícil. Hay alumnos que se basan en su orientador para desahogarse y entender un poco cómo sobrellevar esa situación. Sí. Se podría decir que los orientadores son como nuestros guías para obtener un buen desarrollo personal. Ok, ¿y quién sería? Como, vuelvo a recargarlo, nos ayudan a orientarnos, pero no solamente en cuestión académica, sino en lo educativo, en lo social, y vendría siendo lo socioemocional o lo emocional. Ok. ¿Sí? También es hacer de nuestros errores y aprender de ellos. Y no solo quizá nuestros errores, sino que también nuestras cosas positivas y nuestros aspectos positivos, como lo son nuestros valores de la responsabilidad, nuestra actitud, nuestra buena socialización y aspectos así. Pero también los errores, como pueden ser que hoy fallaste en esto, no entregaste esta tarea, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces también son guías que nos pueden ir ayudando a mejorar entre nosotros mismos y ser mejores personas. Sí. Claro. Oigan, hablando sobre mamás y papás de ustedes, de los niños y las niñas de las escuelas en el Estado de México, o en todo en México, ¿no? En general. ¿Es importante que las mamás y los papás tengan comunicación con las y los docentes, o no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué sería es importante? Sí. ¿Y eso pasa? O sea, hay comunicación muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo vamos? Ustedes siguen. ¿Quién? 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 Eh, sí, creo que sí es, este, muy importante esa comunicación. Sí la hay en la mayoría de casos, porque así los papás se mantienen informados del avance académico que están teniendo sus hijos y los obstáculos que también se les pueden estar presentando a sus hijos. Ok. ¿Qué sería? Bueno, yo opino que también muchas veces no se tiene esa comunicación. Ya que, por ejemplo, si tú como alumno faltaste por una enfermedad, por alguna situación, los maestros no son tan comprensivos y no de todos tenemos sus números telefónicos para estarlos interrumpiendo en pedir tarea o qué cosas se vieron. Entonces llegas al siguiente día y te quedas conmigo. ¿Qué vimos ayer? Y luego eso puede retrasar al maestro y a todos nuestros alumnos y compañeros. Claro. Sí. Porque quizá no todos nuestros compañeros nos pasen la tarea porque no es su responsabilidad también de ellos. Sí, totalmente. Entonces, esta comunicación con las mamás y los papás, de las mamás y los papás con los maestros y las maestras, ¿es importante, se da o no? ¿Qué piensan ustedes, sí? Sí, es importante, pero no siempre será, ya que pues la mayoría de los maestros dan en los seis grupos y algunos maestros dan hasta el turno vespertino. Entonces no tienen el tiempo de hablar con 600 papás, que somos casi todos los alumnos. Entonces, no todos los maestros pueden hacer esto y tampoco tienen el tiempo. Entonces, normalmente la comunicación es por parte del orientador. Sí, del papá y la mamá con el orientador, no con la o el docente. Es muy poco probable que se comunique directamente con el docente porque el mediador de esa comunicación es el orientador. Ok. ¿Alguien más? No. ¿No? No es importante entonces que las mamás y los papás estén en contacto con los docentes. ¿Qué opinan ustedes de que, a lo mejor, un papá o una mamá pudiera venir a una clase a presenciar tu clase completa de español, tu clase completa de inglés, por ejemplo? Y nada más como para ver cómo está aprendiendo mi hijo o mi hija. ¿Eso sería importante o no? ¿Sería? Sí. Yo creo que sí sería importante porque así el papá puede observar cómo está aprendiendo su hijo y si, por ejemplo, es un niño que no cumple, ver si el problema es porque el maestro explica muy aburrido o no explica o porque el problema puede estar en el estudiante. Claro. Sí. Bueno, siento que sí es algo que podría beneficiar el aprendizaje de los alumnos, pero también sería algo bastante complicado recalcando el hecho de que apenas acabemos en nuestro salón y meter padres de familia sería un poco complicado. Muy complicado. Muy complicado, tal vez. Sí, sí. Sí. Pero también sería importante ya que he escuchado a muchos alumnos y alumnas, amigos, compañeros, que, por así decirlo, en su casa se comportan de una forma, son amables, respetuosos, todo, son la perfección para sus papás. Sí. Pero aquí en la escuela suelen tomar otra actitud hacia los maestros, hacia sus compañeros, y no a veces, no todas las veces es positiva. Por ejemplo, llegan a decir groserías que en su casa quizá nos dicen. Entonces, también es importante para ver qué está pasando ahí, cómo podemos solucionar y cómo podemos resolver esos conflictos, esas situaciones. Sí. Oigan, en sus clases se toman en cuenta los contextos mundiales. ¿Ustedes saben cuáles son las problemáticas o algunas problemáticas que pasan en el mundo en general? Sí. Algunas problemáticas que pasan en el mundo. Sí. ¿Alguno sería la falta de seguridad, el cambio climático o la contaminación que existe en nuestras comunidades? Sí. Bueno, a nivel mundial. Ah, el cambio climático. Sí. El cambio climático. La contaminación. La contaminación. La reconstrucción. La inflación. Ok. Sí. A nivel México, el país. Falta de seguridad. ¿Cómo? La delincuencia. ¿Qué más? La inseguridad. La inseguridad. La falta de infraestructura vial. Ok. Ahí, sí. Y en muchas comunidades en México, supongo la mayoría en la falta de agua. Que llega a ver. Sí. A nivel Estado de México, o a nivel... ¿Ustedes en dónde viven? ¿En qué municipio vive? El Lerma. El Lerma. A nivel Lerma, ¿cuáles son algunas problemáticas que ustedes conocen? Que a lo mejor no pasan en otras partes del Estado. Eh... Como... Puede ser, por ejemplo, lo de Río Lerma, que... Que... Por los olores que desprende y así, pueden ser muy... Bueno... Llegan a ser malos incluso para la salud. Entonces esa sería una problemática aquí en el Lerma. Muy específica de aquí, que no está en otros lugares, ¿no? Claro. ¿Qué más? Debido a que es una industrial también el humo y los desechos que sacan las fábricas iba a afectar mucho al lugar en el que vivimos. Claro. A tu salud, como lo dice la compañera, ¿no? Sí. Eh... Actualmente han habido muchos incendios. Eh... He percatado que... Los incendios aquí en Lerma han aumentado. Antes no se veía muy reflejado, pero... Ahora sí, los incendios forestales. Ok. Muy bien. Sí. Podría ser también que, pues, casi no tenemos agua. Normalmente, aquí en la comunidad se tienen que estar pidiendo pitas de agua. Y también el hecho de que con el calor normalmente se prende mucho el aire acondicionado y están sucediendo muchos apagones. También he dado cuenta que a la hora de conseguir empleo la mayoría de los trabajos son en fábricas, pero esos empleos regularmente son de rodar turnos y de tiempo completo. Entonces ahí también podemos implicar la explotación laboral, que no todos estamos hechos para ese trabajo, y que aún así por sobrevivir debemos de hacerlo. Entonces es explotación laboral. Y es un tema muy grave. Sí. Claro. ¿Creen que estos temas de los que estamos hablando se deban... se deban dialogar, reflexionar, y a lo mejor tratar de buscarles algunas posibles soluciones en la escuela? ¿Creen que se deba hacer en la escuela esto también? Sí. ¿Ustedes lo hacen en una disciplina? Sí. ¿Cómo? Con los proyectos que se nos dan... Con los proyectos que se nos dan a los alumnos, para, por ejemplo, que en física podremos ver cómo cuidar el agua o de qué maneras poder reutilizarlo. Ok. Sí. Igual en física nos están enseñando la energía, y nos enseñan una energía renovable, que sería la energía solar, la... varios tipos de energía que tenemos, y que podríamos emplear en la escuela, obviamente con un recurso mayor, ya que son bastante gustosas todas este tipo de energías renovables. Sí, con nuestra aportación podríamos implementarlas. Sí, muy bien. Claro. ¿Sí? ¿Tú vas a decir algo? No. Ok. Muy bien. Y para estos proyectos que dicen que se trabajan en las disciplinas, en algunas disciplinas, o tal vez en la mayoría, no sé, ¿cómo poner? En la mayoría. En la mayoría. En la mayoría. En la mayoría. Ok. Y los papás y las mamás, ¿también están involucrados o no? O no mucho. En algunos. En algunos castajos. En unos patas. Por ejemplo, tenemos un proyecto... No es como tal un proyecto aquí en la escuela, pero es algo que se hace, que es la recolección de pe. Entonces, eh... Participamos los alumnos, pero también participan los papás, porque normalmente traemos costales o bolsas llenas de pe, ¿verdad? Entonces hay que traerlas. Y hay que... Pues... No siempre se puede que con la mochila, que con el balón para hidrocientífica, el agua y la bolsa de pe, nos ayudan a transportarnos, o nos ayudan a recolectar el mismo pe. Wow. Qué padre. Ok. Ah... Levanta la mano si te sientes orgulloso, o orgullosa, que sea mexicano. O mexicana. ¿Por qué? Eh... ¿Por qué no? Eh... ¿Ustedes cómo? A ver, Lidl, diles... Ah... Bueno, yo... Yo me siento orgulloso. No, perdón. Ah... Primero, hay que proponer cómo participamos, porque todos quieren hablar, ¿no? Ah... Sí. ¿Quién va primero? Ustedes llegan. Eh... Ah, sí. 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 Pues... Yo me siento orgullosa de la región mexicana, principalmente porque es un país lleno de color y cultura, lleno de tradiciones y... diferentes formas de... diferentes formas de ser. La gente suele ser solidaria y amable, y es un país lleno de tradiciones y una hermosa historia. Gracias. ¿Quién sigue? Ah, sí. Y yo me siento orgullosa y a la vez agradecida de haber nacido en este país, no solamente por sus tratados, cultura e historia, sino por el hecho de que aquí la gente es muy solidaria y pertinente, ya que, eh... pongamos el ejemplo del terremoto del 2017, eh... mucha gente se unió para enfrentarnos a esa desgracia. Ok. Ok. Muy bien. Eh... Ah... Sí. Este... Yo... Yo me siento orgulloso y honrado, este... por su color, tradición, historia y cultura que tiene México. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Sí. Gracias. Ajá. Yo me siento orgullosa de México. ¿De México? De ser mexicana. Bueno, entonces, por... como ellos dicen, su cultura, tradiciones y todo eso, pero también me siento feliz de vivir aquí porque tiene gente muy amistosa, entonces es fácil hacer amigos y así. Ok. Bueno, yo me siento orgullosa de ser mexicano, porque me llama mucho la atención la historia, o el reconocimiento de otros países a nivel mundial de México. Un ejemplo de este puede ser la batalla del 5 de mayo, contra los franceses, que ellos tenían la ideología de que no se iban a poder ganar con el equipamiento, el porcentaje de mayor cantidad de soldados, pero fue diferente, fue... Sí. Ok. Yo me siento orgullosa de sus tradiciones y su cultura que tiene. Además de México ser un país mega diversa, creo que es algo de lo que es sentirse orgulloso. ¿Y orgullosa? ¿Y orgullosa? Yo estoy orgullosa de ser mexicana, porque aparte de ser un país muy amoroso, somos muy equitativos. ¿A todos los mexicanos? O... La mayoría de ellos. Ok. Y me gusta porque te acojan, por así decirlo, muchas personas en su casa. O sea... Sí. O sea, hay muchas veces en que te dicen, no sé, cuando ya te vas y te ofrecen más y más cosas, para que puedas convivir con ellos. Hospitalarios. 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 Bien. Yo me siento orgulloso porque México es un país muy resistente, persistente, que lo ha demostrado a través del tiempo, por medio de su historia, de sus costumbres, tradiciones, de que es un país mega diverso, con mucha diversidad cultural, este... con mucha fauna, flora, paisajes, de hecho tenemos muchos ecosistemas, entonces es un país con muchas maravillas, increíble, que nunca lo vamos a terminar de conocer y que es grandioso. Sí. Gracias. Yo me siento orgullosa de ser mexicana por el hecho de que en México la gente es... la mayoría de la gente es muy trabajadora, muy resiliente, somos un país en el que siempre se le tiende la mano al otro y también somos un país con muchas culturas, con mucho... es un país mega diverso y multicultural, la música, la variedad de música que tiene... que el hecho de que sí existe el folclore en México, pero hay un sinfín de folclore en México, el hecho de que haya muchísimas cosas diferentes en México y que sean todas las formas incluidas. Muy bien. Muy bien. Oigan, hablando de los mexicanos, ahorita, ¿ustedes qué hacen favor de comentarnos estos... estos tan bonitos discursos y de por qué se sienten orgullosos, orgullosos, ¿no?, de estar en este país y ser parte, de haber nacido en este país tan bonito. ¿Ustedes qué entienden por la palabra identidad? ¿Qué es la identidad? Es sentirse parte de algo o de una comunidad. Ok. ¿Qué más es identidad? Bueno, yo creo que es como la personalidad que te caracteriza. Ok. De un individuo. Ajá. Ok. ¿Tú piensas? Como dice mi compañera, como dice también la palabra identidad, el identificarse en un círculo, digamos, social, en una comunidad. Entonces, ¿tiene que ver con procesos internos o con procesos sociales? O con los dos. Los dos. Ok. Ajá. ¿Tú querías hablar? No, es lo mismo que es identificarse y sentirse orgulloso de tu comunidad donde perteneces. Ajá. Ok. Y cuando hablamos de una identidad a nivel personal, ¿cómo es que ahorita tú te has puesto a pensar de cómo has construido o cómo te han ayudado tus papás y tus maestros y la sociedad en general a construir la identidad que tienes ahorita? ¿Cómo definirías tu identidad? ¿Qué edad tienes? Catorce, quince. Catorce, quince. Catorce, quince. Doce. Ok. Doce, trece, catorce, quince años. ¿Ustedes ya tienen una identidad? ¿O la están formando? ¿Qué opinan? Pues yo digo que siempre se está formando, ¿no? Porque siempre podemos estar cambiando de gustos y así. Ok. Porque hoy me puede mostrar algún tipo de música, mañana otra, descubre otra nueva canción y así. Ok. Desde que, para mí desde que nacemos somos parte de una identidad. Ok. Muy bien. ¿Y cómo es la identidad que te gustaría tener o cómo te gustaría ir tú mismo, tú misma, construyendo o conformando tu identidad para cuando tengas veinte, treinta años? ¿Qué aspectos, qué cosas te gustaría tener en tu identidad cuando pasen unos años? Y a lo mejor ahorita. Ok. ¿Vamos bien? Treinta segundos. Ok. ¿Sí? Bueno, yo en cinco años yo me vería en el tercer trimestre de mi carrera en ingeniero de mercatrónica. En diez años, por ejemplo, me vería ya trabajando para una empresa como es Tesla, una empresa a nivel reconocida mundialmente. Y en veinte años siendo dueños de mi propia empresa, teniendo una buena estabilidad económica, siendo inversionista y también tener una familia y un trabajo sustentable. En realidad, ahorita en el presente, ¿qué te gustaría tener en tu identidad y para el futuro también? Creo que lo que me gustaría tener en mi identidad es seguir teniendo éxito en lo que hago, lo que me propongo y ser una persona buena, solidaria, empática y en todo lo que haga. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué les gustaría tener en su identidad ahorita, a sus trece, catorce y quince años y para el futuro? Bueno, pues yo me disuelvo en un futuro. En cinco años yo me veo estudiando lo que es la Facultad de Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma del Estado de México, más conocida como la UAMX. En diez años trabajando y a la vez estudiando para poder acabar mi carrera y así en un futuro recrear lo que es un taller de artes. Y ya aproximadamente veinte años, comprar ya un departamento para hacer conocer a los demás mis conocimientos ya obtenidos terminando mi carrera. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ok? Y por último, ¿de quién se sienten orgullosos y orgullosas ahorita en el presente de ustedes mismos? A ver, levanta la mano si te sientes orgullosa de ti, orgulloso de ti. Muy bien. ¿Por qué te sientes orgullosa, orgulloso de ti mismo? Ahora sí. Yo me siento orgullosa de haber mejorado mi autopercepción y de todos los logros que he tenido durante la secundaria, pero también de aprender a amar la vida. Gracias. Yo me siento orgulloso porque he logrado poner en AITO el nombre de esta escuela participando en una galería de arte a nivel de un sitio. Y también me siento muy orgullosa de mi nivel de socialidad aquí en esta escuela, que me pude dar a conocer. Y haciendo muchos amigos, forjando buenos lazos con los maestros y con mis compañeros de otros grupos, si no solo de mi grupo. Y también de que tengo buena salud y una buena familia. Gracias. Yo de que soy una alumna destacada en lo que es ahorita esta institución. También de que soy muy buena dibujante y también al igual que mi compañero, pude destacar mi talento en otras partes que no sea solo dentro de la escuela. También estoy orgullosa de mí, de que he obtenido varios reconocimientos por mi gran desempeño educativo. Gracias. Al igual que varios reconocimientos fuera de él. Gracias. Yo me siento orgullosa del nivel académico que llevo, del nivel deportivo que tengo, de lo que puedo llevar buen desempeño escolar y deportivo, de la forma, de lo precedente que he sido para cumplir mis propósitos y mis metas. Gracias. Principalmente yo me siento orgulloso de haber tenido a mis papás. O sea, principalmente es eso de formar parte de una familia. También me siento orgulloso de poder darme a conocer en esta institución, de poder ser un buen estudiante, tener un buen nivel académico y también de poder haber representado dos veces a esta institución, que fue la primera vez que la representé en un concurso de calaveritas literarias, ganando mi tercer lugar a nivel municipal. Y la segunda fue cuando fui a, este, fui a representar a esta escala también a nivel municipal en la competencia o, tal, en la competencia de tuta de Oscar que tenía, que tenemos en esta institución. Wow. Bueno, yo me siento orgullosa de ser una persona resiliente, de tener un buen nivel académico, de ser, bueno, de tener buenas relaciones con las personas, de ser amable, de saber comunicarme con los demás. También me siento orgullosa, como decía mi compañera, de saber manejar lo que es lo deportivo y lo académico al mismo tiempo. Me siento orgullosa de tener un avance en lo deportivo, que es en el tenis, que entré hace como unos dos años. Y ya tengo, ya tengo un gran avance. Incluso por eso me ofrecieran entrar a una tipo de beca que me puede hacer estudiar en otro país. Entonces me siento orgullosa de eso y de, pues sí, como de decir mi nivel académico. Wow. Gracias. Yo me siento orgulloso de la persona a la que me he convertido a lo largo de los años y de la constancia que he tenido tanto en mi vida diaria como aquí en mi escuela. Gracias. Yo me siento orgullosa de ser una persona resiliente y muy... una persona, por así decirlo, que trata de... las metas que se propone, las cumple. Y además me siento orgullosa de mi nivel académico. Muy bien. Gracias. Yo me siento orgullosa de la persona en la que me he convertido y mi nivel académico. También estoy orgullosa de que soy una persona perseverante y resiliente que a pesar de todo lo que se atraviesa en su camino logra resolverlo de una u otra forma. Muy bien. Gracias. Pues yo me siento orgulloso de todas y todos ustedes porque son niños súper reflexivos, súper inteligentes y súper cultos y les agradecemos mucho que nos hayan regalado un poquito de su tiempo el día de hoy y para los docentes y las docentes del Estado de México es bien importante conocer el pensamiento de ustedes que son para quienes todos nosotros trabajamos. Muchísimas gracias niños y niñas y cargamos de tu vida. Y a todas las personas que nos están haciendo el favor de seguir, nos vemos en el próximo episodio de Docentes en Diálogo. Muchas gracias y buen día. ¡Adiós! Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a este canal de YouTube y conoce el calendario de opciones de formación continua que tenemos para ti.